Si a ver este video que no lo crees Si, si ya todo eso no lo ves, ya hablo Que lindo muchachos Ustedes saben que esa persona mira los videos Y le tienes celos A la Ceci Fuertes Ahí ustedes lo van a ver muy pronto Muy pronto van a ver ustedes la personalidad de este video Ceci, vos Ceci Trata la manera de Antonio Novo ¿Quién va a ser la dueña de mi todo? Todo mi cuerpo ¿Quién va a ser la dueña de tus quincenas? No, tampoco ¿No saben que no se vieron cambiar los celos? No, no saben que no se vieron cambiar Si no vas a cambiar Yo me traje esto Yo estoy moviendo Con bandalo No, yo no traje esto Si tuvieron una celda también me la pindieron Yo también me la pindieron Yo no traje esto Si me voy a meter Yo si me voy a meter así Va a montones Entonces van a disfrutar los chicos Y pues allá hay una lancha que pues Pasan motos Pero cobran como 5 quetzales Si no estoy mal Por su manera Hasta el palo del palo se lo van a enfocar más de acá De ahí arriba ese se mira Uy, ya me hizo Ya me hizo Ya me hizo en ese bollo ¿Dónde está? No sé ¿Dónde? Por lancha No pasa No pasa No pasa nada No pasa nada Ajá No pasa nada Ahí está grabando un brote Miren A ver que los pelean Es para que miren la piba La que se carga Te hace bullying Un brote Un brote Un brote Oseque Ustedes para todo así se van a cambiar Yo si me voy a meter Oh yeah Porque no traigo No traigo No traigo No traigo No traigo Y eso se va a ponerlo Si se va Vamos a cambiar ¿Estás a meter? Sí Solo que le di una vez Y pues vamos a entrar ahí Oseque Ustedes van a meter así como están? Si Así como están Ustedes metas primero y yo Para mi criterio Mira Deberías meterte aquí en esta parte Vamos a ver hasta que profundidad Ustedes quieren ver a que profundidad está? Sí Osea si para mi criterio estaría bien de que La verdad es que ya no sé nadar muy muy bien que se diga Pero Yo veo que no está hondo Por eso van a El diablo que puede nadar Que se meta el primero para ver si está hondo o no Pero si Para la marcha Si yo me ahogo Yo te voy a sacar Y si se puede nadar Si se ahoga ya sabemos de que está a hondo Y se puede nadar Por eso Vos sí puedes nadar va diablo Te tomo a una Te tomo a una Y se ahoga y ya sabemos de que Uno puede nadar ahí Ajá Usted Marciala si puede nadar Va Va Inténte saber dónde llegas No de verdad ah no esta hondo dice, ah esta bien no esta hondo diablo, no esta hondo, mira donde le llega buen cuate va y yo creí de que iba a estar hondo o posiblemente por la lluvia esta corriendo mucho no, no esta hondo yo se que van a decir que hay mucho, esta muy sucio el agua de verdad pero hay si que esta bien el gusto si se que fue usted, esto es muy sucio yo voy por usted, por mi ser el dedo usted se puede nadar en la boca usted se puede nadar cuidado con sus zapatos ahi porque no se ve ya se mojo ya se mojo va, vamonos son mentiras son mentiras son mentiras esta hondo espera ahora voy a ver espera diablo para donde va a ser diablo diablo espera esperate te va a seguir la sed si dice aguantala no esta hondo 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 que tal como le pareció el agua ah bueno bien esta riquito pero esta hondo esta hondo osea que a usted no le gusta asi no hablando de lo que es no la verdad no me gusta asi sucia pero si esta rica porque con este calor cae bien pero no le a usted señor me comentaba que a usted nunca le gusta ir al rio ah verdad que si la verdad si porque no le gusta no se usted pero no nunca me gusta ir al rio ah mire que están haciendo los patos si yo miro que así se quedan y dice que lo que pasa es que la hermana se haga es difícil lo que pasa es que como el lo que tiene miedo es a a su pareja creo no se con su prometida su prometida no se que es no pero ay si pero sinceramente se ven bien bonitos juntos verdad pero ahi si que cada quien toma su decisión dijo que el respeta su relación de eso ah el respeta su relación de eso si verdad si y usted que opina sobre eso no pues esta bien voy a decidirlo que bueno que lo respete va que sea así para toda su vida hasta que la muerte se lo viese o sea hasta que la muerte te lleve y dice diablo en pocas palabras ya te esta quedando poca la vida ya pienso yo ah 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 no ya me voy a casar paja paja bueno no puede decir que cada quien va que bueno que se va a casar y como les digo cada quien toma su decisión con quien se queda en que momento se junta ajá 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 porque el corazón manda dice no saben los sentimientos mira váyanse a la ceja no ay no No se hacía así a Armando Hoy que se quería quedar parado y metas al agua Ya se mojo, o sea que no se quería mojar Pero si no se quería mojar Pero si venir al río de eso se trata Pienso yo pues Esta agua está sucia pero no es sucia Está bueno para bañar Está bonito Bonito, bonito ¿Para qué está al lado? Está al lado Está al lado Está al lado Está rica el agua Está rica el agua Miren Armando Vaya ya lo mirá Ahí hacélo así No, no, no Ay Dios mío Ay ya te jodió Vamos a ir así pues ¿Diste? Por el teléfono Ahorita nomás terminamos acá Solo hay hambre Están listos para que grabe el teléfono Yo pierdo mi brazo blanco Mi calzón blanco Están negros Vamos a ver No, no, no No, no, no Si me faltan los seguidos se quedan sin agua la segunda No el agua me echó agua en el oído oiga, ¿quién es? será que a mí me está llamando o no? pobre, ¿no? pero el diablo no, sí, pa ¿escucho yo bien o escucho...? oiga, ¿bien? bien, pa ¿será? pero no cambiaste, ¿pero qué? será que hay una culebra pero no, ella no se va a cambiar ¿para dónde? ella agarró para cambiarte para acá sí para allá que sí se me trago en el oído voy a agarrar un palo oiga soltame, dice vos diablo, oiga vas a ver, vamos a ver tengo su hija ¿cómo? me voy a ir ¿quién es? me voy a ir me voy a ir a un palo muy bien no, no, no que donde está aquí mira, aquí crucemos mira, aquí está donde hay cruzarle Gracias.